Hay como 12 personas. ¿Cuántas personas en Facebook? 25. 25 en el Zoom. En el Zoom. ¿Y en el Facebook hay como 12 o más personas? ¿Podemos esperar unos 5 minutos? No, 2 minutos más. 25 más 12 somos... ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, María Elena. Se ve la pantalla a modo presentación. Tienes que colocarla como pantalla completa. Ahí está. Ahí sí. Ahí estamos completos. Tú nos avistas cuando partas para empezar también con la grabación, ¿ya? Ya. ¿Molestan estas figuritas de arriba o no en la presentación? A ver, vamos a ver. Sí, pongo solamente el hablante. Entonces, las consultas al final. Ya lo vamos a dejar ahí. No, no está bien. Bueno, si quieres comenzamos. Ok. Listo. Hola, buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias por la concurrencia. La comunidad universitaria, mis compañeros de trabajo y todo. Creo que esta es una presentación que es un poco difícil de presentar debido a todo lo que estamos pasando todos. O sea, en el fondo es algo que nos puede atañir. Ayer, la presentación de la psicóloga Beatriz Bañapan fue bien clarita en anunciarnos que la ansiedad, la depresión, la culpabilidad, la vergüenza y la ira nos pueden bloquear. Definitivamente nos pueden bloquear y enfermar. Entonces, ya en esos casos es importante recurrir a salud mental, psiquiatra, psicóloga, a tener una ayuda profesional específica en esa área. Hay cosas que nosotros podemos sentir, también sentimientos de vulnerabilidad, como el miedo, la inquietud, la tristeza, cosas que son naturales en este tiempo. Porque tantos casos estamos pasando por un momento muy difícil, casos de familia, de fallecidos, esto vulnerable del trabajo, de la parte económica, de la parte social, de ya no tenemos contacto mucho con las demás personas, salvo por Zoom, como en esta ocasión. Esa sensación de responsabilidad, a veces de desilusión o de disgustos en casa, pueden ser, esas pueden pasar y son normales y naturales. Estas no paralizan, uno tiene que expresarlas. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí la imaginería es reimportante ocupar en estas técnicas. No vayan a creer que les voy a dar una tremenda sesión de relajación, en la cual ustedes tomen una posición cómoda, una forma de respirar. Yo les voy a dar los instrumentos porque hay muchas formas de relajarse con meditación, con respiración, con ejercicio, con estiramiento, con música. O sea, musicoterapia, yo no sé si escuchan algo ustedes de música o les interfiere. Pero lo importante es imaginarse algún lugar que les guste, donde esté el sol, la montaña, y entender que realmente las personas somos no solo cuerpo. Somos, podríamos decir tres, el doctor dos, anunció cuatro, con temperamentos y todo, pero somos, para hacerlo más simple, mente, cuerpo y espíritu, es lo que el cuerpo está tangible, podemos estudiar, está tan bien formado, prodigiosamente diseñado. Y es lo que tenemos evidencia de estudio, pero esas dos partes, como la mente y el espíritu, realmente son intangibles, son invisibles, pero sabemos que existen. Hay personas que no creen en Dios, o no creen en el amor, en el miedo, pero están, están todos esos sentimientos y tenemos que preocuparnos de abordarlos. Es de suma importancia que podamos entender también que todo esto es un aprendizaje, no es una cosa que se enseña desde pequeño, aunque podría hacerlo, en colegios deberían comenzar a hacerlo. Es algo que se va aprendiendo con la vida y con las situaciones que hemos tenido, como el de ahora, el COVID-19. En la historia también se han repetido pandemias y otras situaciones parecidas a esta, de las cuales hemos salido adelante. Generalmente, después de la tormenta viene la calma. Después del caos aparecen las grandes ideas, las grandes ideas de pensadores, de Newton, de Deepak Chopra, de Gandhi, etc. Y después mejora la economía. Tenemos que tener fe y esperanza en que todo esto lo vamos a solucionar juntos, juntos y con la ayuda de todos. Entonces, aquí se nota una figura, ¿no es cierto? Donde está mirando el horizonte, donde está en sí mismo, con su mente. El espíritu lo puede cada uno equilibrar con sus creencias. Yo ahí no me quiero meter porque la verdad es que estoy yo en una búsqueda, en una búsqueda y no puedo decir, hay religiones muy desacreditadas, etc. Pero existe y cuando hay un equilibrio entre estas tres partes, mente, cuerpo y espíritu, podemos realmente poder actuar en forma racional, en forma clara. Cuando nos aborda el miedo, nos aborda la angustia, la depresión, es algo que nos bloquea la mente, nos cierra, pero no nos puede tomar el control sobre nuestro cuerpo. Por lo tanto, la idea mía es, a través de muchos años, yo soy especialista en traumatología y ortopedia, pero siempre me ha interesado el desarrollo de las medicinas complementarias, porque tenemos esta parte, la intangible, que no se ha podido abordar bien. Hay artes milenarias, como el tai chi, el yoga, la acupuntura, muchas otras más, que la verdad las cosas no han sido evidenciadas en forma científica, no les han dado mucha importancia, pero yo creo que el aspecto humano es de gran necesidad, de abordar completo, completo. Y basta para entrarnos en nosotros, cerrar los ojos, como en esta figura, y poder centrar un punto negro, blanco, en la cual uno se concentre en más que odio y más que quejarse, en amar, hacer las cosas con amor. Es un estado de conciencia, no enamoramiento hacia otra persona, es una actitud independiente de los seres humanos y de las circunstancias. Amar no es tener un sentimiento por alguien, sino hacerlo todo por amor, hablar con amor, caminar con amor, comer con amor. A veces comemos muy apurado y estamos alimentando nuestro cuerpo y también nuestra mente. Respirar con amor y estudiar con amor. A veces no nos gusta mucho estudiar, pero si lo estamos haciendo es para nuestro bien, es para saber, no para ser grandes eruditos en una materia, sino para ser un poquito menos ignorantes, mamá. Bueno, es tener afinados todos los órganos, todas las células y todas las facultades para que vibren al unísono, en la luz y en la paz. Y esto todo cuesta, todo cuesta. Yo lo digo en forma, con conocimiento de causa. He pasado ya dos momentos muy difíciles en este tiempo, durante estos tres meses, y gracias a Dios o gracias a quien ustedes piensen que es el mayor o a ustedes mismos, creer en sí mismos es lo mejor, uno puede salir adelante dejando el control de la mente, porque no podemos ser nuestros propios enemigos. No podemos cultivar el miedo. cultivemos el amor y saquemos el miedo, la vulnerabilidad, para que tengamos este equilibrio, como les decía yo, las ondas anden fluidas. Entonces, es un estado de conciencia permanente, una disposición desde el día a la noche, de poder hacer las cosas, de cocinar con amor, entran mejor los alimentos al cuerpo. Aquí yo les dejé unos links para hacer meditación, pero existen meditopía, hay muchas, muchas formas de relajarse con música, meditación al iniciar el día, que son muy buenos, y meditar para dormir. Existen muchísimos más, pero aparte de esto, son las técnicas que ustedes pueden utilizar en el cuerpo, en el cuerpo, en la respiración, acompañadas de toda esta música y de la guía de otra persona, porque todas estas técnicas tienen que ser en un ambiente cálido, o donde sus pies estén calentitos, el termostato lo tenemos en los pies, a veces en las manos, se nos enfrian las manos, los pies. Entonces, hay una variada gama de técnicas de diferentes autores. No me voy a detener especialmente en algunas, sino porque cada persona es diferente. Cada persona puede adquirir algunas y les son más fáciles algunas que otras. La idea no es complicar al paciente, pero todos somos diferentes y captamos las cosas diferentes. Entonces, esto es como un pupurrí de cosas para que cada uno vea qué es lo que le acomoda más. No se puede aplicar un tratamiento eficaz si la persona no está cómoda, como les decía, que esté con una temperatura adecuada, con los pies calentitos, y no elige el momento de calma que pueda tener sin el bebé, sin la guagua, sin la cocina. No sé, aunque sean disponer de 10 minutos, fantástico sería una hora, como la relajación que nos hizo la señora Patricia Pérez, que fue fantástica. Y ahí me di cuenta que aplicando todas estas otras técnicas podemos ayudarnos mucho más. Mucho más, porque esa clase fue para mí divina, aplicando otros conocimientos y instrumentos que podamos utilizar. Entonces, como les decía, es un entrenamiento progresivo. No se consigue de inmediato. Y además, aprovechando de ver la meditación y la relajación que nos hizo la señora Patricia Pérez, si ustedes se acuerdan, ella ocupaba mucho las manos, mente, en poner esa gotita de amor en sus manos. Yo no sé si recuerdan que ella ponía en forma, la persona estaba quieta. Sin embargo, ella ponía el sentido de mente en su cuerpo. ¿Por qué? Este es el homúnculo. En el cerebro, la corteza cerebral, está representado el cuerpo en la parte motora y también está en la parte sensitiva. Y si se dan cuenta, los pies se hielan, están muy pequeñitos, tienen poquita irrigación. El cuerpo, las rodillas, las caderas, el tronco. Y aquí las manos están representadas, pero el más grande es el dedo gordo, el pulgar. Está representada en una forma muy amplia. En la parte sensitiva, ahí están los ojos y también la boca. La boca está representada muy grande. Entonces, todo lo que uno pueda decir por su boca llega a la mente. A través de sus manos llega esa energía. Tenemos energía magnética en nuestras manos. Podemos sacar nuestros malos pensamientos. Además, si ponemos, hay una serie de ejercicios que se hacen por la cabeza. Hay personas que sin saber esto, se soan su cabeza y sacan como que hicieran una limpieza. Bueno, buscando un momento entonces del día que les decía yo, en la mañana o en la noche, de tratar de dejar los ojos cerrados, la mente en blanco y solo pensando en respirar. Y contando las respiraciones. Porque el hecho de contar las respiraciones nos saca de los problemas. Hay muchas formas de respirar, pero, bueno, yo les voy a decir algunas después con tiempo. Por ejemplo, hacen una respiración, mantienen cuatro tiempos y botan en dos. Uno, dos. Es como la base. Respiran en una, mantienen dos, tres, cuatro y botan en dos. El organismo tiene un motor para bombear la sangre, que es el corazón. Pero la parte linfática no tiene ese motorcito y solamente con una respiración profunda de este tipo podemos eliminar toxinas. Entonces, de ahí también tiene mucha importancia cuando hay acúmulos de líquido, cuando hay retención de líquido, o muchas toxinas en la alimentación, etc. Más adelante les voy a explicar también otro tipo de respiraciones. Pero hay muchas formas de respirar. Entonces, pero cada uno va a encontrar una forma de respirar beneficiosa para cada uno. Si uno respira por la nariz, inhala por la nariz, la energía no se pierde. Pero para eso no hay que tener una enfermedad respiratoria. No hay que tener espectoraciones ni secreciones bronquiales. Entonces, depende para cada persona cómo pueda realizarla mejor y cuál es la indicada para cada uno. Estar abrigado, entonces, en este ambiente. Pensar en la representación que significa este cuerpo, ¿no es cierto? Las manos, la mente y además también pensar que nos, que ocupamos quizás un 5% de la capacidad mental. Que podemos ir más allá de esas cosas intangibles de nuestra mente, de gobernar nuestra mente, de direccionarlas hacia allá y también de la parte espiritual en la cual uno puede interiorizarse. Les voy a nombrar algunas técnicas de relajación utilizadas en kinesiología, dentro de las cuales cuando uno localiza dolores musculares, están las técnicas de estiramiento muscular, movilidad de articulares, elongaciones, que eso en gimnasia, en educación física se realiza. Pero ningún ejercicio está bien desarrollado si no se hace con una respiración. Hay técnicas que usan la contracción y relajación y comienzan desde los pies o de la cabeza hacia abajo, pero en mi experiencia quizás es mucho mejor desde los pies que están menos irrigados, comenzar a hacer contracciones con los ortejos, con los pies flexiones de pie y soltar, respirar, contraer ortejos, flexión de pies o extensión y estirar y ahí poquito a poquito suben hacia las rodillas, extienden los cuádriceps, mantienen estiradas las piernas, respiran, se pueden poner un cojín debajo de las rodillas y sueltan, sueltan con todo el peso de la extremidad. Luego se van hacia las caderas, contraen glúteos, vuelven a respirar, mantienen esa contracción. La contracción mantenida se obtiene una relajación mejor. La contracción mayor, a mayor contracción se obtiene una mayor relajación. ¿Por qué? Porque la musculatura se fatiga y si hay en alguna parte del cuerpo que contraigan y produzca dolor, aprietenla un poquito más y después respiran siempre con respiración y vuelven a soltar. Sueltan los glúteos, aprietan después el abdomen. Esto se hace como tres veces por cada segmento, lo pueden repetir más veces, pero con tres basta para lograr el control de la relajación muscular en conjunto con la respiración. Luego van hacia el abdomen, aprietan el abdomen, aprietan las vísceras, si están embarazadas, abrazan a su bebé con el abdomen. El más importante es el transverso del abdomen, el que hace la cintura. Vuelven a respirar, relaja. El respiratorio más importante es el diafragma, por lo tanto el abdomen se distiende y el botar se contrae. De ahí siguen con los hombros, postura, hombros hacia atrás, manteniendo la postura, esto acostado o sentado. Ustedes, depende si están en la cama para hacerlo, en la mañana lo pueden hacer acostado o si no sentado. En la noche igual, de la misma forma, de la forma que les quede más cómoda. De todas maneras, continuando, no podemos olvidar nuestra cara. La cara tiene mucha, mucha cantidad de músculos y siempre nos quedamos a veces con una expresión. O nos enojamos, o levantamos los ojos, apretamos las narices, las bocas, soplamos. Tratamos de hacer muchos gestos, porque eso además también trabaja el cuello, abrir la boca y manejamos el bruxismo que podamos tener inconsciente, porque esto es una reacción también de tensión. Respiramos, abrimos y tratamos de bostezar. En algunas presentaciones anteriores les había dicho acerca del bostezo, de lo importante que es bostezar, tanto en la mañana como en la noche. Eso nos prepara para el movimiento y para el descanso. Después, hay técnicas de respiración que yo les, ahora se las voy a nombrar más allá, más adelante, porque respiramos muy cortito. Profundas, superficiales, etcétera, costales, diafragmáticas. Se las voy a explicar más adelante. Técnicas de sensación de peso, y esto realmente es un alivio, porque nosotros tenemos un tono muscular en el cual suspendemos los hombros o los bajamos, o los podemos mantener contraídos durante todo el día, al caminar incluso. No caminamos con los hombros hacia abajo. Igual la expresión de nuestra cara, también puede estar con un cierto gesto. Creo que está la observación, la autoimagen, verlo en un espejo, y nosotros mismos darnos cuenta, si estamos con un dolor en el pecho, hacer una inspiración grande y mantener los hombros atrás. Contraer el cuello hacia atrás, mantener, soltar. Y después, es como derretirse. En la cama se siente como la mano suelta, es una sensación melt, se llama derretirse en inglés. Es una sensación de peso. Y uno a veces en esta posición puede dejarlas, pensar en que está relajado, pero no, hasta la cabeza, hasta la mandíbula. Ahora, así estamos sueltos. Y hablar con la boca suelta, con la mandíbula suelta. Por lo tanto, antes de ir a acostarse, también hay que ver que este músculo, el más hétero, que es el más fuerte del organismo, capaz de masticar una carne, ¿no es cierto?, de triturarla, esté relajado, esa sensación de peso. Tanto así que la saliva comienza a salir. No se preocupen de eso. Siguen respirando y así las técnicas de Jacobson y Schultz, uno alemán y el otro estadounidense, han podido patentar todas estas relajaciones y nosotros las podemos utilizar en códigos de FONASA, los kinesiólogos, los fisiatras, y utilizar para brindarles a ustedes unas técnicas que puedan ser codificadas y reembolsadas por ISAPRES y su sistema de salud de FONASA. Otras técnicas, como las de Feldenkrais, que son alemanas, yo se las había nombrado en algún momento antes, están basadas en la gravedad, en dejar el cuerpo a favor de la gravedad, los movimientos son todos muy lentos y van aprovechando de soltar con el peso del cuerpo, con el peso de la extremidad y la cabeza también pesa. Entonces la cabeza no se levanta, sino que es rueda, es un ejercicio de rodamiento. La cadera se levanta, pero después suelta y las piernas se van como péndulos para un lado. Es como un resumen bien cortito de esto, pero es a favor de la gravedad. Lo otro era lo del peso es soltando el tono muscular y esto es aprovechando el movimiento sin aumentar el rango que duela, sin dolor, hasta donde se pueda, pero dejando el peso hacia el sentido de la gravedad. Después, quizás una de las cosas más importantes donde se junta la mente y el cuerpo y el espíritu, son las técnicas de expresión corporal. Y en las técnicas de expresión corporal, vaya que importantes son el saber qué emoción es la que nos está invadiendo. Supongamos que nos está invadiendo la rabia. Si la rabia está, ay, no puedo salir, qué sé yo, que esta situación me tiene nerviosa, que todas las reglas y que yo es la aislamiento. O a veces enojos en casa, por qué tengo que limpiar, por qué tengo que cocinar, no sé. Esa rabia no la retengan. La retención sirve para aumentar la enfermedad y enfermedades no solamente mentales, sino que corporales, dolencias en el cuello, en los hombros, en la escápula, todo en el tren superior. La rabia se traduce en el puño, en el hombro y de esa manera la retenemos con un puño retenido. Yo les recomiendo buscar un cojín, un cojín y contra la muralla lo empujan. Pero en una posición en la cual ustedes piensen, ¡Ay, estoy enojada o enojado por tal razón! Y apretan, apretan dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay! Y que descanso se siente. Eso lo repiten diez veces, las veces que sean necesarias y ustedes van a sentir exactamente el punto donde necesitan esa contracción. Entonces, la rabia, por decir una emoción en este momento, se sitúa generalmente en el cuello, en los hombros, en el tren superior, en las extremidades superiores y empujando. En vez de pegarle a alguien o hacer otra cosa con la mano, ¿no? Es hacer la mente y cuerpo, pensar, tengo rabia contra la muralla, empujo, 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 respiro y voto esa tensión. Cuando existe miedo, y es lo que estamos todos, incertidumbre, no podemos caminar, no podemos correr, no podemos hacer ejercicio afuera, pero lo importante es ocupar el tren inferior. Y el tren inferior se puede ocupar, bueno, en los deportistas. En los deportistas es más fácil, porque existen ejercicios de skipping, donde se mueve el cuerpo en el mismo puesto y las rodillas se levantan varias veces. Es como un trotecito en el puesto, donde activan el tren inferior completo, dentro de la cadena cinemática, que se llama la cadera, la rodilla, el tobillo, se estabiliza, pero además se están sacando el miedo. ¿Qué pasa cuando existe miedo? Uno corre, ¿no? Y aquí no podemos correr. ¿De qué huimos? ¿Cómo huimos? Entonces, es importante que todas estas sensaciones, aparte del ejercicio aeróbico que significa el usar nuestras piernas, podrían subir y bajar una silla, subirla, bajarla, o un peldaño que tengan en la casa, o en la escalera, en alguna escalerita, dos peldaños, subir y bajar, subir y bajar. Con una primero y después la otra, cambian a la izquierda, sube, sube la otra. Me voy expresando bien, ¿no es cierto? Por lo menos yo creo que me entienden. Pero es importante que trabajemos el tren superior con mente, dirigiendo la rabia y abajo el miedo. Tenemos que todos los días hacer ejercicio con las piernas. Es bueno que sigan los ejercicios que están realizando los alumnos en este momento. Durante casi todas las semanas. Yoga, respiración, pausas activas. Y si no, igual hay muchos ejercicios que se pueden ver. O ejercicios aquí en personas mayores. De flexión, como lo ven aquí en la pantalla. ¿No es cierto? En una silla. Abrazándonos, ya no podemos abrazar. Es un gesto que necesitamos hacer. Necesitamos abrazarnos, querernos. Y estar expresando a través de la distancia todo el amor a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestros hermanos, etc. A nuestros amigos. La cabeza también frente al computador pasa todo el tiempo rígida. Moverla de un lado hacia el otro, hacia abajo. Elongarla. Los hombros. Los hombros. Hacia un lado, hacia el otro lado. Estirar el tríceps. Relajarnos sobre una mesa. Y ahí podemos trabajar también las piernas. Bueno, hay un sinnúmero de ejercicios que ustedes, yo sé que saben. Pero lo importante es tomar conciencia y poder hacerlo, ojalá, con mente. Asociando todas estas inquietudes. Cuando hay ansiedad, hay que hacer ejercicios dorsales. Respirar profundo, abrir los brazos, elevarlos y botar por la boca. Cuando uno quiere relajarse, yoga. Inhala por la nariz. Y exhala por la nariz. Entonces, ustedes ahí se van a dar cuenta que haciendo la presión corporal, también van a observar que en algún puntito tienen dolor. El masaje es especial. Para ese ejercicio específico, si les duele solamente el hombro, suben y bajan el hombro. En la ducha se hacen masajitos. En el punto doloroso, porque hay trigger points. Son las fibromialgias a veces que se instalan. Que ese es tema para otra conversatorio, yo creo. Porque es bien habitual que se produzcan problemas de fibromialgia relacionados a la mente. La musicoterapia es una música agradable. Cada uno tiene su música, así que puede escoger la que quiera. No solamente de pajaritos y de viento, sino algo que le alegre. ¿Color de esperanza? Yo digo, color de esperanza. Quizás lo ponga al final. Bueno. Hidroterapia. Si las personas tienen una tina caliente. ¡Ay! Tienen una tina y pueden hacerse una tina caliente. ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! Y si no, siempre es bueno la ducha y agradecer. Agradecer que tenemos una ducha. Que nos podemos poner calorcito en el cuello, en la parte dolorosa. Masajearnos. Hay que aprovechar esos instantes y agradecerles. Porque la verdad es que en este momento tenemos que ver el vaso, la parte del vaso lleno, no la que nos falta, no la vacía. Esas cosas quizás las reconozcan personas que no ven. Pero de repente nosotros nos pasamos quejando y la verdad que tenemos que decir, somos privilegiados. Gracias. Bueno. El calor local, ya les había dicho. Bueno. El watsu es calor en el agua también. Esas son técnicas maravillosas. Pero no necesita que otra persona la realice. Pero es fabuloso. La sintergética también es otra parte de la medicina complementaria. en la cual es la salud integral con mente, cuerpo también. La acupuntura es una técnica milenaria que también sirve para relajarse, dolores. Clapping. Yo les iba a mostrar videos, pero el clapping también lo ocupan en Tai Chi y también mentales. Y son canales energéticos que uno puede ir estimulando en el cuerpo a ambos lados. Clapping es como la mano ahuecada, no duele. Es como lo que se hace en problemas respiratorios. Es una técnica. Ustedes mismos se van a dar cuenta si molestan, ¿no? Y después siguen con las piernas hacia abajo. La espalda. La espalda. Clapping. Esto activa y al respirar se produce también una relajación. Es una relajación, una activación de relajación. O sea, la contracción, la activación también produce relajación. El despertar esta musculatura que está ahí sin oxígeno, porque el dolor es por falta de oxígeno, esto lo activa. Vibraciones y liberaciones articulares. Vibraciones. El cuerpo con una música. Todo lo que ustedes lo pueden mover completo. Aunque parezca loca, pero es definitivamente mover todo el cuerpo al unísono. Al unísono sin fijarse en bailar ni nada, pero con música sale mucho mejor. Con música. Empiezan a mover todo el cuerpo. Vaya que se siente bien. Además que aumenta, mejora la parte respiratoria. Y otras técnicas más que usamos nosotros son la facilitación neuróncular y técnicas de Cábal y Góbal. Que esas las tenemos que nosotros dirigir. Entonces, nos vale la pena que yo les diga. Bueno, ya sabemos el estrés que estamos metidos. Así que, como les decía antes, aprender a relajarse. Esto se puede enseñar desde la básica. Desde la sala cuna. Bueno, aquí en la Universidad Católica hay un grupo de personas, de kinesiólogos y de asistentes sociales también estaban metidos, que se han dedicado a esto incluso a enseñar imposición de manos. Y es un respeto hacia la otra persona y es hacer ayudar algo para el otro. No solamente para mí, yo, 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 yo. Sino que aprender a entregar. Y si uno da, sabe que ha recibido. Si recibe, puede dar a la larga. Y aprender entonces a relajarse es similar al aprendizaje de cualquier otro tipo, como nadar, como conducir, como andar en bicicleta, como montar a caballo, como aprender cualquier cosa, el relajarse. Y los niños saben, saben, hacen yoga. Bueno, al principio cuesta, pero se va adquiriendo entonces el hábito. Es como la actitud de ponerles ya su mente como enfocada no solamente en la parte lúdica, que también puede ser mental y estar haciendo bien al próximo. Entonces, ellos nos ayudan muchísimo. Existen técnicas conocidas de las cuales podemos cada una de ellas realizar, como las técnicas que yo les había dicho. Las técnicas de Schulz de Alemania, de Jacobson, de Estados Unidos, eutonía de Gierda. Ustedes pueden verlas si quieren, método Wintraff. Hay muchas. No es el caso de… Yo ocupo un cuburrí. De cada uno rescato algo interesante y lo puedo utilizar de acuerdo a cada persona, al sexo, a la edad y en las circunstancias que esté. Bueno, la respiración, como les decía, acomodarnos en un lugar seguro, ya les habías dicho, en una buena posición. Si están de espalda, con un cojín debajo de las rodillas, a lo mejor solamente con un cojín en la zona cervical. Sea acostado o sentado, ya les había dicho, y en el momento del día que ustedes consideren necesario. Los tipos de respiración, tenemos el costal superior, donde actúan la musculatura superficial, hasta los escalenos, esternocleidomastoidios, los intercostales, pero el principal músculo de la respiración es el diafragma. Y el diafragma, cuando uno inspira, inhala, este baja. Y al exhalar, este sube. El diafragma separa la cavidad torácica del abdominal, por lo tanto están involucrados músculos de la caja torácica y músculos abdominales en este proceso de la respiración. Tenemos la profunda, que generalmente es completa, costal y diafragmática, costal superior y diafragmática. Tenemos la apnea, donde mantenemos el aire adentro, las retenciones. Y normalmente, aquí en este gráfico les quería mostrar que respiramos muy cortito. Este es el volumen corriente. Que pocas veces durante el día nosotros respiramos e inspiramos al máximo y votamos al máximo. Y aparte del máximo, hay un volumen residual que uno puede seguir votando. Pero si empezamos a capacitarnos, a ejercitarnos más que capacitarnos, a ejercitarnos con una respiración amplia, vamos aumentando esta capacidad respiratoria. Y si la vamos manteniendo en el tiempo, mejor todavía. Pero aquí este estirómetro, bueno, es un gráfico solamente para explicarles que el volumen corriente es muy poquito a la capacidad que nosotros podemos tener inspiratoria, expiratoria y tenemos además un volumen respiratorio residual. Se aconseja para todos los ejercicios respiratorios, primero que nada, la limpieza nasal. Obvio que si uno está un poquito resfriado, qué sé yo, lo primero que hay que hacer es buscar un pañuelito, sonarse, limpiarse bien las narices. Y si no, un fisiolipo o aguas con sal, bueno, y puede eliminar todas las secreciones que pueda tener nasales o en la garganta, para poder realizar el ejercicio con ambos fosas nasales, ¿ya? Aquí se muestra el dibujo con el pulgar derecho y otro en el izquierdo. Esto también se usa en yoga, en respiración prana. Se aconseja respiración para activarse. Cuando uno en la mañana tiene las narices limpiecitas y quiere activarse durante el día, se propone, se propone inhalar con la fosa nasal derecha. Inspiración. Tomar aire con la derecha. Entonces, ustedes ponen un dedito en la izquierda. De esa manera, respiran por un lado y botan por el otro. respiran por el fosal, la fosa nasal derecha y exhalan por la izquierda. Eso es para activarse. Al revés, para la noche, se aconseja respirar al revés porque eso lleva a la calma. Inhalar por la fosa nasal izquierda. A usted le pasaría al revés. Profundo. Hay formas de tomarlo. Dedos, dedo pulgar y el índice y el anular. De todas maneras, lo importante es que tapemos la fosa nasal izquierda, ¿no es cierto? Y botamos por la derecha y de esa manera empezamos a calmar el cuerpo. Así como en el cerebro está representado el lenguaje en el lado izquierdo y en el otro lado no, este sistema de respiratorios se basa también en eso, en canales de energía que las personas que hacen yogas están mucho más entrenadas en eso. Hay respiración triangular. Uno respira y después bota. El mismo tiempo. Respira, ya sea por la nariz o por la boca. Dependiendo de lo que les dije yo, si tenían el tracto limpio o no. La respiración cuadrada mantienen cuatro tiempos, cuatro tiempos y se demoran cuatro tiempos. Eso es cuadrado. Yo al principio para el linfático les indiqué uno, uno, dos, tres, cuatro y botar en dos. Esta misma respiración se puede hacer el doble. En vez de uno, cuatro y dos, se puede hacer dos, ocho y cuatro. Entonces respiramos dos, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro. Y así pueden ir aumentando a tres, a cuatro, a ocho, a dieciséis dependiendo de la capacidad respiratoria y el entrenamiento personal de cada uno. Ahí lo van a hacer, lo van a probar ustedes. Y se quedan con ese tipo de respiración. Especialmente las personas que retienen líquido en los pies, las manos, los ojos. Para liberar la parte del, para ayudar al sistema limpático. Entonces, ahí decíamos para favorecer el drenaje limpático. Contando el número de inhalaciones, retenciones, exhalaciones y tiempo de amnesa, se obtienen beneficios muy especiales. Además de contarlos que nos desenfoca del problema que tenemos en el hoy, en el presente, en el ahora que estamos viviendo, nos ayuda a oxigenarnos, a oxigenar todas las células, a desenfocarnos del problema inicial y ya la angustia desaparece. Si todo, a pesar de todo eso, no les resulta, vayan por favor a pedir una horita a salud mental con psiquiatra o con psicólogo. Están todos dispuestos a ayudarnos. Existen entonces varios métodos de relajación. Como ya lo había dicho, lo básico es concentrarse en la respiración, la toma de conciencia de ella, fomentar el hábito de ejecutarlos y el ejercicio en forma diaria. Normalmente el volumen corriente es muy cortito. Entonces hagamos 20 respiraciones diarias en la mañana, 20 en la tarde. Entonces es como una propuesta, esto es solamente una propuesta. Si solamente quieren hacer 10, comiencen con 10 o con 5. Pero incorporarlo como un hábito. Aquí está respirando por la nariz y botando por la nariz, no está resfriado. Respirar y soltar. Otra propuesta de relajación, la meditación, como les decía yo al principio, es poner la mente en blanco, sin pensar en nada más que respirar. O ir acompañado de música suave, que les agrade. En una posición acostada o sentada, con los ojos cerrados. Escoger un momento del día, ya lo habíamos visto. Si alguien tiene al mediodía o el momento que tenga oportuno o que lo necesite. Si está lleno de trabajo o con mucho teletrabajo, mucho estudio. Avísenle a la persona con la que están, no es cierto. Bueno, si están solo, maravilloso. Pero si con la persona que viven o la familia. Voy a estar 10 minutitos en tal lugar. Por favor, no me molesten durante eso porque voy a tratar de hacer un tratamiento conmigo mismo. ¿No es cierto? De ayudarme. Una autoayuda. Es un autocuidado. Bueno, cada cual reconoce lo que es Medohori. Cómo acomodarse. Pónganse cómodos y que no pasen frías. La forma inicial de hacer meditación es solamente hacer respiraciones profundas. Solamente profunda y centrarse en un punto en su frente. Mirar colores dentro. Es algo fantástico. Realmente se logra. Por lo menos ya he tenido dos episodios en los cuales me han resultado. Así que si me resulta a mí, yo creo que a ustedes también les puede ser beneficioso. El ejercicio físico moderado ayuda, refuerza el sistema inmunológico. Así que tengan una pauta de ejercicio, aunque sea sencilla, para realizarla todos los días. Podemos realizar movimientos corporales repetitivos al compás de una música. Soltar el cuerpo con amplios movimientos, como les decía yo, pero en forma diagonal. Lo que pasa es que de repente uno hace puro ejercicio. Si están viendo ahí en la pantalla, son como robot. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, etc. Generalmente no ocupamos toda la cantidad de movimientos que tenemos diagonales. Como jugar tenis, no sé, o como el aerobox. Haciendo rotaciones. Tenemos una gama amplia de movimientos en nuestro cuerpo. Deberíamos ocuparlas completas. Flexión, extensión. Entonces, en diferentes direcciones. No vale la pena tomar un par de piezas y solamente trabajar el bíceps. Ahí no estamos haciendo ninguna relajación solamente para el tríceps y bíceps. No. Tenemos que hacer movimientos amplios. Si tienen un elástico, maravilloso. Con un elástico ustedes pueden hacer diagonales. Pueden hacerlo recto. Para acá. Y si además tienen rabia, doblan y pegan un combo. Empujan. Mantienen. Respiran. Sueltan. A modo de ejemplo, ¿no? Contracciones musculares isométricas mantenidas por un tiempo necesario. Para cada persona facilita la relajación. Estamos pasados del tiempo. Hoy. Hoy. Ya voy a terminar. El calor favorece la relajación. Y nuestras manos tienen energía. No pasemos frío ni en los pies ni en las manos. Las manos, como están bien representadas en nuestro cuerpo, tenemos que hacer ejercicios de mano. Si no sentimos adormecimiento, podemos pensar en que podemos tener un problema tan neurológico. A veces, si estamos toda la noche acostados para un mismo lado, podemos amanecer con un brazo dormido. Entonces, es importante observar nuestro cuerpo en situaciones de estrés, obviamente que se va a comportar diferente. Porque es como una sensación generalizada. Ya no es enfocada a un dolor nomás. Es como una sensación de disgusto completo. Entonces, de ahí dejemos que también trabaje lo intangible. No solamente el cuerpo, pero el cuerpo es importante moverlo. Para eso estamos, para el movimiento. Masaje en la planta de los pies también ayuda. Está representado en la acupuntura. Todos los órganos están representados en la planta del pie, en la oreja también. Entonces, es bueno también masajear esos puntos. Los clapping, ya lo había dicho. Y la sensación de peso. Ahí está. Pausar, observar, darse cuenta, aceptar. Pasar a la corriente inquieta de tu mente, a localizar y sentir en tu cuerpo lo que cada emoción te produce. Y luego centrar allí la tensión de tu respiración. Y la sensación de que estás soltando el cuerpo. Ahí está. Esto parece un chocolate. Uno suelta la vena, como dicen. Suelta la vena. Tranquila. Tranquilos. Todo lo podemos hacer. Esto es un resumen de los ejercicios de elongación, estiramiento, respiratorio, bostezo. Caminar en el puesto. Cinco minutos. Cinco minutos. De vuelta. Step en la escala. Empujar la muralla, como les decía. En ejercicios de cuatro pies. En almohadillas. Ya se los había dado antes estos. Pero es un resumen para que ustedes lo repitan. Abrir contra los ojos. Calma. Estimula la producción de lágrimas. Lo había dicho anteriormente. Lubrica y estimula el parpadeo en la mañana. Pero no lo había notado. Este fue un resumen que hice de la vez pasada. Entonces. Equilibrio en un pie. Alternar el otro. 60 segundos. Cinco veces. Posturas adecuadas para evitar dolencia. Acuérdense la sensación de peso. Bajar los hombros. Posturas en diferentes posiciones. Cómo realizar esfuerzos en forma correcta. Empujar. No tirar. Forma correcta de levantarse. Como el Feldenkrais. Gira la cabeza. Gira en el cuerpo. Y ahí bajan las piernas. Rodando. No levantándose con un abdominal. Van a quedar con molestias. Después. La relajación. La musicoterapia. Que es muy bueno. Y. Autoobservación. Masaje del frente. El cuello. Les había dicho esto. La mente. Ejercicio durante el día. Que pueden incorporar como hábito. Y mejorar la calidad de vida. Pero saquemos esta sensación. De que. La mente no está controlando nuestro cuerpo. Tratemos que el cuerpo. Controle nuestra mente. Y hacemos. Acción. Con pensamiento. Aquí hay un video. De. Dígito puntura. Que les puede servir para. El. Insomnio. Hay. La doctora. Olea. Sabe de estos puntos. Eh. Lamentablemente. Ya no está con nosotros. En el centro de salud. Este punto es importante. oro. O SAID. Eso. Recordarle. Bueno. Aquí después de la tormenta. Siempre viene la calma. ¿No? George Bernard Cho decía, el progreso es imposible sin cambio. Tenemos que adaptarnos a estos cambios y aceptarlos. Lo que me gustó mucho lo que dijo ayer acerca del roble y el bambú, Beatriz Paine Pan. Tenemos que ser un poco más flexibles y no ser tan rígidos con nosotros mismos. No pueden cambiar de opinión. El progreso es imposible sin cambio. Y aquellos que no pueden cambiar de opinión, no pueden cambiar nada. Cuando Isaac Newton fue puesto en cuarentena en 1655 debido a la peste bubónica, aprovechó el tiempo de encierro para inventar el cálculo, desarrollar su teoría sobre la óptica y formular las leyes del movimiento y la gravedad. Podemos inventar varias cosas para hacer y mantener nuestra mente ocupada en algo importante. No solamente con la televisión, ¿no? Todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Deepak Chopra, bueno, hay muchos que lo siguen. También se puede hacer meditación con él. Pero uno puede hacer cursos de milagro, compañía de urinia. Hay muchas formas de poder ayudarnos. Eso les quería compartir por hoy día. Disculpen el tiempo, quizás me pasé un poquito de largo. ¿Me escuchan? Marielena, muchas gracias por la información. Súper. Comenzamos acá. Muchas gracias, Claudia. Estupendo el ejercicio, todo me encantó. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Lucía. Si me lo permite, lo voy a compartir con todos mis colegas orientadoras. Pero por supuesto, encantada, encantada. Disculpen la demora, fue un poquito largo, pero me hubiera extendido en otras cosas. ¿Hay alguna consulta? ¿Puedo tener el video, Claudia? No puedo verlos a todos aquí, pero, Estefanía, si le sacas una fotito a todos, me encantaría tenerla. Ya, el video, sí, va a quedar, se va a subir a las redes sociales de la unidad, así que ahí va a estar disponible para bajarlo, también en el canal de YouTube. Qué bueno. Qué bueno. Y para poder compartirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. ¿Les queda alguna duda? Creo que fue muy repetitiva en algunas cosas, pero creí importante. En Facebook, bueno, se interesan en que puedas dejar los links. Ah, ya. Ya, de lo que es meditación. Entonces, si me los puedes compartir y los vamos a dejar publicados en los comentarios. ¿Ya? Perfecto. También preguntan si, bueno, algunos ejercicios hay que hacerlos en la cama o a lo mejor en una base más firme. Sentado, sí. Sí, se pueden hacer los de relajación sentado en posición de yoga, en realidad con las piernas cruzadas, acostado con un cojín debajo de las rodillas y un cojín en la zona cervical solamente. Pero en realidad todo esto también puede ser en una silla, sí, algo firme. ¿Y si deben ser con almohada o sin almohada? Si está sentada, no. Puede ponerse una almohada en la cintura, atrás. Pero, como decía yo, acostada, tiene que ser una almohada no que levante la cabeza, sino que solamente cubra la zona cervical. Así, ¿ya? Que no cubra la cabeza. Que forme, es como una plantilla cervical. Ahí. Y la otra es por debajo de las rodillas, el cojín. ¿Otra consulta? Ok, gracias. Qué bueno ver lindas caras. ¿Les gustó? Qué bueno. Qué bueno, muchas gracias. Yo no sé cuántas personas, 31 personas. ¿Y cuántas personas por Facebook? Carolina. Llegamos a 10, pero va a seguir circulando el video, así que muchas personas más lo van a poder todo echar. Yo había visto 12, perfecto. Excelente. 31 más 12 son bastantes, ¿no? O sea, más 10. 41 personas. Habían dos personas que salieron, parece. Bueno. Bueno. Creo que ya estamos en la hora. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Cómo se haría un buen 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 bien? ente No. millimeter. No. 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 ¡Gracias!